Bien, seguimos conociendo a adjudicatarios, decíamos no con los vecinos, finalmente llegó el día. La casa propia, ¿ya tenés la llave? Sí, ya tengo la llave, así que estaba muy contenta y quiero agradecer a Gabriel y a Marisa por esta felicidad que me han dado. Un cambio de vida, ¿no? Tener la casa propia. Sí, un cambio de vida, sí. Bueno, y tenemos la gente joven también, que bueno, también va a usufructuar. Bueno, encima se nos viene ya tema estudio, ya empezamos de nuevo a cursar. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo? Feliz, por mi mamá, por nosotros. Va a ser un cambio horario, ¿no es cierto? ¿Ya tenés pensado cuál va a ser tu habitación? ¿Cómo va a ser? No, todavía no, pero bueno. Hay que pensarlo. ¿Tenés muchas cosas para traer? No. Ah, bueno, livianito, va a ser rápida la mudanza. Hablando de la mudanza, bueno, me imagino con unas ganas de cambiarse rapidísimo. Sí, sí. ¿Hasta ahora dónde están conviviendo? En mi casa, allá, frente a la plaza. Ah, bien, 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 bien. ¿Quiénes van a ser los que van a vivir acá? Ella y mi otro hijo, el más chico. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Así que bueno, les va a generar una independencia importante para ellos, ¿no? Sí, sí. Un avance por ahí para proyectar su propio grupo familiar. Sí. Buenísimo. Gente, que lo disfruten mucho. Bueno, gracias. Gracias.